¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Estos Habitoys Y esto es un nuevo video, sí, un nuevo video ¿De qué será? Paquetito de último momento, o de principios momentos Según cuando estén viendo este video, no sé cuándo lo voy a subir Espero que hoy martes 11 Al mediodía, así, más o menos Se tendrá que estar subiendo el de Machine Boo Y bueno, ahora verán este videíto con cositas que han llegado hoy Así que, vamos al lío Otra vez, ¿qué será? Sí, es una locura Me han llegado como 20 paquetes en los últimos 20 días, más o menos Vamos a ver Estaba pensando en hacer un sorteo, a ver si adivinan cosas Pero bueno, esto no es nada que haya venido de afuera No es nada que haya venido de China, ni nada por el estilo Se lo compré a distribuidores de acá Y vamos a ir viendo A ver, lo más esperado Por mí, por lo menos Vamos a tirar esto más hacia atrás Y ya pueden ver ¿Qué tenemos? Increíble, las ganas que tenía de ver esto Perdón, pero pude conseguir solo uno O sea, estoy triste porque pude conseguir uno solo Pero contento porque por lo menos pude conseguir uno Llegué justito, casi que no me lo dan Y es una bestialidad Es una bestialidad de figura Es creo que el depredador después del Elder que más me gusta Vamos a ver Muchas gracias por los comentarios de ayer Esas figuras, esas arcades y flippers están terribles Ya voy a pedir más Tenemos al Iron Man del Gameverse Del último videojuego Se lo ve bien La cara medio rara Ya lo analizaremos en el video Pero está bien Es una armadura más Para la colección Después tenemos McFarlane, Johnny Cage De los últimos que han sacado De Mortal Kombat Muy bueno No, tampoco muy bueno Está bueno A ver, ¿qué vemos ahí? Sí, sí, sí Lo que se ve ahí es lo que digo yo Lo que creo yo Y Sí Neka Ace Ventura Einhorn is Finko Finko is Einhorn Einhorn me salió muy Estoy muy dormido, perdón Linta figurita Después tenemos Un gambito De X-Men Siempre me gustó esta figura Para mí la mejor Es la de Marvel Select Pero bueno Esta está bastante bien A ver Lo tenemos salvado Uh, sí Esto lo estaba esperando muchísimo En realidad Lo que más me llamaba la atención Es un Iron Patriot O un War Machine Pintado distinto Pero quiero ver Cómo le queda esa cabeza A la Rescue De Marvel Legends Y el mandarín Que poco me interesa Pero está muy bien hecho Hay que reconocerlo ¿Qué más tenemos? Hay muchísimo A ver Tenemos Otro gambito Ya Por suerte Estoy empezando a traer más Eh Redstock De figuras que ya tenía Otra Rescue Todas figuras que ya traje En su momento Porque la prioridad Era mostrar en el canal Y ahora puedo ir trayendo Eh Como les decía Redstock Tenemos Otro depredador Cosa más rara Que es esta Es El depredador Lasershot Uy Que feo que es De NECA Tenemos Este Nuevo Ghost O Cosmic Rider Muy bueno Muy bueno Ya lo queremos ver Ya les digo Estos videos son simplemente Para mostrar lo que llega Esto tenía unas ganas Super Gogeta Saiyan 4 Espectacular figura Me encanta Otro Dragon Star Que veo acá Este si lo veo muy bien Este si me gusta Está muy 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 lindo Me encanta este Vegeta ¿Qué más tenemos acá? Si Spider Superior Octopus De la última wave De Spiderman Muy bueno ¿Qué tenemos acá? Bueno El clásico Este nunca pasa de moda Lo quieren todos Jungle Hunter De Predador De NECA El clásico Uno de los más pedidos Junto con el City Hunter Y esto El Giant Man De Marvel Legends Muchas figuras No son nuevas Ni nada Simplemente voy trayendo Para tener stock Todo lo que puedo Yo Saben ustedes Que mi idea Vamos a dejar Alguna figura Como para que quede de imagen Mi idea es siempre Traer Figuras nuevas Ir variando Ir trayendo de a una Para mostrar En En los videos Una vez que logro eso Bueno Si puedo Voy a ir trayendo más Me refiero Están todos locos Con el Arrael Con el Mayunbu Con todo eso La verdad Yo debería traer 20 30 de cada una Todos saben Que empecé hace poco Que sufrí retrasos De 6 meses En entrega de mercadería Que he perdido Mercadería Más La gente de acá Que la verdad Que Me refiero A gente que te compra Y no te paga Y te caga Bueno Uno va aprendiendo Entonces nada Son todos retrasos Que uno va sufriendo Si todo esto Me hubiera llegado En su momento Se hubiera podido Ir vendiendo Re Re Invirtiendo la plata Agrandando el stock Bueno Lo estoy pudiendo hacer Recién Recién ahora Entonces A la medida que pueda Yo iré trayendo Más cantidad De 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 la misma figura El El Israel yo sé que Iba a ser muy pedido Entonces Traje 3 El Bu Lo mismo Traje 3 La idea Si yo pudiera Traería 20 De cada uno Pero bueno No se puede Entonces yo En principio Voy trayendo uno De cada uno Porque los muestro En youtube Y yo le gano Poquita ganancia Pero también Tengo el beneficio De tener contenido Para el canal Entonces Por eso también Le gano poquito Y con el resto Cuando ya repito Bueno Está bueno Para poder Satisfacer A la mayor cantidad De clientes Posibles Así que Dicho esto chicos Espero que les haya Gustado todo lo que llegó Voy a seguir trayendo Cosas Y nos vemos En el próximo video Chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!